Son las 2 y van las 3 1 La Guardia Nacional tendrá presencia en todo el país y vigilará todas las actividades productivas y sociales. De acuerdo con la iniciativa sobre su operación, tiene facultades para investigar a nivel ministerial, realizar inteligencia, hacer operaciones encubiertas, intervenir servicios de telecomunicaciones, cuidar penales, detener migrantes, vigilar caminos, carreteras, puentes, aduanas, garitas, aeropuertos e incluso en la red pública de internet. Otra ley que se puso ayer a consideración del Senado es la que reglamentará el uso de la fuerza. En ella se establece que los cuerpos de seguridad podrán responder con fuerza letal cuando un sujeto o un grupo de personas los amenace con medios que también implican una amenaza letal. 2 El subsecretario de Derechos Humanos, Migración y Población, Alejandro Encinas, informó que la Secretaría de Gobernación analiza los casos de 538 personas presas de conciencia con el fin de buscar su liberación. Detalló que la mayoría de los casos que se revisan se concentran en estados con problemas de marginación, comunidades indígenas y zonas donde hay conflicto permanente, por disputa de los recursos naturales y su explotación. Vamos a trabajar para que aquellas personas que hayan sido objeto de abuso de autoridad y estén indebidamente en prisión puedan obtener su libertad y reparación de daños. 3 Más de 4.600 elementos con el apoyo de 593 vehículos participarán en la Operación Salva Vida Semana Santa 2019, del 13 al 28 de abril próximos. En los 178 principales destinos de playas del país, informó el capitán Francisco Vela Cardoso, director de ejercicio presupuestal de la Secretaría de Marina Armada de México. El mando naval explicó que los turistas contarán con el apoyo de 500 salvavidas en las playas, además de un equipo de profesionales para labores de rescate en la mar, con el apoyo de buques y aeronaves. En las playas con bandera roja estará prohibido el ingreso al mar, mientras que en los sitios con bandera amarilla, la recomendación es no ingresar más allá de la cintura. ¡Gracias!